Ya yo vi que fue lo que pasó, yo lo cogí en un pedazo, déjenme ver. Ese muro donde estábamos midiendo supone que es la línea de nosotros ¿verdad? pero aquí vamos a confirmar esta medida más y aquí para ver cuánto fue que quedó al final vamos a colocarlo del mimito del centro del bórnel ahí 11.3, 11 prácticamente porque 2 centímetros 11, vamos a hacerlo para el fondo y en el fondo vamos a cogerlo sin la cera porque la cera no va, o sea lo medimos del content al fondo y le quitamos un metro, entonces lo vamos a poner adentro del content y luego vamos a llevar el fondo, hay que confiar, eso es importante medirlo que nunca son iguales 18, 7, 3, 18, 7, 3, o sea que serían 17, 7, 3 en total 17.33 por 11, 03, vamos a medir el fondo ahora, a ver cuánto hay, cuando yo voy a marcar legalmente lo que yo compré lo que está en el catastral, puede ser que ellos aquí estemos midiendo 11 por ejemplo, supongamos que estamos midiendo 11 pero que el catastral no termina aquí, termina aquí, eso no es mío, entonces si yo parto de aquí y lo cojo y esta gente se ve por difíciles ya tengo problemas, entonces yo parto del ministerio de tierra, ya, porque a veces me están cogiendo a mí, a veces yo estoy cogiendo a ellos, entonces físicamente no, pero diría, si uno lo calcula, vamos a ver, a veces uno tiene máximo 100 metros, que pueden ser 5 por 20 o 10 por 10, los dos tienen 100 metros, lo que notan es los ángulos correctos, vamos a ver que traba ahora, esa parte de allí es más bajita, esa parte de aquí al lado, vamos a cogerlo aquí del centro de la varilla, ahí es importante ver como el tejeno baja, ese es el punto, ahí baja un poquito, más o menos como 30 centímetros, es más ancho atrás, ya yo vi que fue lo que pasó, yo he cogido un pedazo, déjenme ver, ese muro donde estamos midiendo, supone que es la línea de nosotros, vamos a confirmar, entonces es más ancho, o me están cogiendo, me entendió, por eso con el catatar siempre, pero esos son centímetros, lo máximo, eso no es relevante, o sea, eso no es algo de, porque uno con un pedazo así no va a hacer nada, o sea, yo le quito un pedazo de tamaño, a una línea entera, ya me da esos 5 metros, eso no es nada, no, el relleno va a ser 28 centímetros sobre el nivel de la calle, este es el nivel de la calle, en un momento le van a echar concreto, voy a subir como 11 centímetros, a estos 11 le voy a sumar 28, y los proyectos, para que no pase como pasó, que llovió en todos los días, en otro todo, mucha casa, entonces todo, todo esta agua que baja de allá, todo esto que viene de allá, se me va a meter, entonces yo tengo que subirla para que no pase, porque un colegio inundado me daña el tema, entonces a partir de ahí, del punto más alto, en un terreno pequeñito, lo que necesito es saber exactamente qué es lo que me detona, que un papá me rente, para entonces yo colocarlo aquí, me doy a entender, esa es la base del negocio, porque si eso pasa, si eso pasa, ustedes van a durar el tiempo, porque es lo que yo quiero, yo necesito encontrar el camino, para que más y muy dignas, hagan de esto un negocio, y quitarle por un lado, la parte emocional, lo que llevamos dentro, lo que nosotros pensamos que debe de ser, nosotros no somos los que vamos a inscribir los muchachos ahí, quiénes son los que están pagando, entonces en función ayudándolo a ellos, es que ustedes encuentran el oro, ayudando al otro, pues entonces lo abrazan, ahí vamos claro, entonces yo digo, ok, en este terreno, que es así, tenemos 190 y pico, entonces uno dice, si yo quiero monopolizar, monopolizar es que los clientes no tienen opción, una cuestión es la distancia, que ya lo hablamos aquí, ok, por distancia yo sé que voy ganando, otra condición es que quizá yo tengo elementos dentro de la fórmula del colegio, que me pueden ayudar a llevar el negocio en otros horarios, o sea, que hay, los colegios sé que cumplen la función en la mañana, porque tienen que cumplir un formato, pero y que pasa en la tarde, o que pasa en la noche, entonces comienzo a colocar dentro del mismo círculo del colegio, elementos que me retengan los niños más tiempo, o sea, a mí me encantaría estos colegios curriculares, pero esas curriculares que voy a poner máximo, es porque cuando analicé mi espacio aquí, ok, nadie la tiene, o sea, ¿cuántos colegios tienen una pequeña piscinita? No, ninguno, entonces, ¿quién es que puede dar aquí quizá la clase de natación a primaria? A yo, entonces como tengo un diamantico, un elemento que me catea, aunque sea una piscina chiquitica, pues ellos comienzan, eso, a nadar, comienzan a hacer actividades, no de 8 a 12, como estamos aquí, no, sino de 3 a 6, entonces el colegio tiene más fuerza porque lo estoy calculando 24 horas, el simple hecho de que yo en mi colegio pueda dar una clase esta curricular en la tarde, me da una ventaja, porque los papás nada más quieren vergar con una sola institución, ¿me entendieron? Entonces lo pueden dejar en la tarde en clase D, o de natación, o de inglés, cuando calculo el costo de una piscina pequeña y calculo el costo de dos aulas, ¿qué tengo yo que no tiene mi competencia? Yo dejo de hacer uno o dos aulas más y coloco un elemento que me catea, es que por los próximos 40 años, me doy a entender más, porque el que me va a copiar aquí, que va a ser, va a coger la estructura y va a ser 10 aulas, entonces, lógico que yo puedo hacer comparable porque tengo la misma 10 aulas, pero yo estoy tratando de mi espacio, como son niños, me meten elementos que no me puedan copiar mañana, porque después de lo construyendo no hay forma de tener una piscina, después de alguna cosa te he hecho. Eso es lo que voy a comenzar a pensar aquí, cuando yo en mi estructura digo, ah, Calderón, yo pude dar consultorías porque yo soy consultor, lo que estoy tratando de hacer algo en función de mis gustos, no de lo que necesita el mercado, entonces yo primero voy a tener que ver, ¿qué es lo que hace falta en este mercado que yo pueda meter aquí en la noche? Que es muy diferente, ¿me entendió? Lógico que por mi miedo a no fracasar, me va a hacer muchísimo sentido meter algo que ya yo conozco, que ya yo uso, que ya yo he ganado dinero, pero quizá sea algo en esta geografía, no es tan impactante como otros rublos. Entonces el trabajo es, si yo digna tengo en mi estructura tres niveles, o dos, vamos a ver lo que nos permiten aquí, pero vamos a pensar en lo máximo, tres niveles que yo tenga, y dentro de mi estructura vamos a tirar un número, que yo pueda tener diez aulas, ¿verdad? Diez aulas. Esas diez aulas yo necesito en el tiempo bautizarlas, y yo voy a decir, bueno, de siete de la mañana a doce del mediodía, esto va a ser el colegio, ¿verdad que sí? De doce del mediodía a tres de la tarde, de tres de la tarde a seis, y de seis a once de la noche. Es muy probable que de tres a seis aquí esté la natación, y es muy probable que de doce a tres esté el reforzamiento para los niños, que vean el reforzamiento cuando están flojos, matemática, en inglés. Y ya de seis a once, tengo que inventarme algo, que vaya acorde con el concepto de la piscina que es el diamante. O sea, cuando yo doy clase de samba a las jóvenes por aquí, en un espacio donde hacen los niños del deporte, que va a ser la primera diabelia, yo pongo clase de samba frente a la piscina, a poca gente, a diez personas, lo puedo hacer. Quizá hace falta aquí, porque tienen que ser negocios que dependen de la distancia. Eso también hace falta. Por ejemplo, ahora mismo, lo que se hace es que, se juntan, un grupo, un grupo ahí mismo, y toman un gaseo y dan la clase. Y dan la clase ahí. Lógico, porque no tienen otra. Pero cuando vienen del trabajo, necesitan tener ese tema social. Y están dispuestos a pagar si es un espacio controlado, es lo que yo voy. Por eso, ese primer nivel completico debería ser un salón abierto. O sea, no debería de catalogizarse con un espacio cerrado, sino así mismo el espacio que necesitan. Si yo lo llevo a un plano, vamos a llevarlo a una estructura. Cuando yo tengo una jerarquía en el tiempo, yo estoy diciendo que en un tejeno como este, el primer nivel es el oro. Si tomo el primer nivel y en el centro del primer nivel, coloco la piscina y coloco las estructuras, para que todo sea abierto en el primer nivel, abierto como un parque. El del segundo nivel es que estén todas las aulas. Lo que estoy tratando de hacer en ese esquema, lo que estoy tratando de hacer, es que alrededor de la piscina, en ese espacio libre, yo se pueda dar la samba, se puedan dar las clases de guitarras. Cuando estamos en verano, pues me sirve de guardería, ¿entiendes? Entonces, pero todos son clases que son a la 10 libre, porque los muchachos lo que tienen es que hacer es que están trancados en un apartamento, necesitan estar sueltos. ¿Me entendieron? Entonces, el primer concepto es tratar de mantener todo el jardín verde abajo. Luego de eso, en el segundo piso, supongamos que ya eleve la estructura hacia el segundo piso, voy a tratar de que el segundo piso sean aulas, pero aulas que sean modulares. Es muy importante el tema de modulares. Estructuralmente, el área, para que sea un concepto abierto, se apoya en columna, ¿verdad? Una columna aquí, una columna aquí, y quizá otra aquí. Ya la vamos a calcular más para adelante. ¿Qué pasa con eso? Posiblemente vamos a tener un acceso vertical, que a mí me gustaría, hay que analizarlo en el sitio, que esté en el fondo. Y ese acceso vertical, que son las escaleras, que vamos a tener, van a terminar también en un área de baño y un área administrativa, que posiblemente esté en el fondo. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Que todo este espacio, esto que está aquí al lado, sea totalmente acristalado. Es un concepto muy abierto. Lo otro que quiero hacer, aparte de que sea acristalado, es que quiero que la altura entre el piso y la parte de arriba sea más de lo normal, porque vamos a aglomerar mucha gente. Cuando estoy en una iglesia, mucha gente le veo el techo. Ahora, ¿cómo lo voy a dividir? Porque es un salón abierto. Va a parecer mucho a cómo funcionan las universidades, algunas universidades en Estados Unidos. ¿Qué hacen? Bueno, ustedes han ido a una enfermería, a emergencia. ¿Cómo dividen una cascama de otras? ¿Quién me dice? Con cortina. Entonces, como son niños, están por el 6 años, es manejable. La cortina lo que hace es que un espacio grandotote, entonces lo puedo subdividir en varios espacios. ¿Me entendieron? Con cortina. Pero cortina bien, ¿qué pasa? Cuando tengo una pantalla aquí y una pantalla aquí y otra pantalla aquí y otra pantalla aquí, las mismas situaciones me dividen el espacio. O sea, si yo quisiera hablar con una persona, solamente me tengo que poner de espalda y no nos damos la espalda. Entonces, lo que voy a tratar es de, a partir del centro, desenfocar la tensión. Aquí la tensión hacia allá, aquí la tensión hacia allá, aquí hacia allá y aquí hacia allá. Entonces, cuatro grupos están viendo a punto diferente y lógicamente, pues se da la dualidad. Se acabó el evento y quiero juntarlo, pues entonces muevo las cortinas y ya tengo un espacio abierto con su silla, que es sencillamente un tema de organización. Y así el espacio me sale mejor. Las cortinas, porque hay cortinas, esa cortina quizá la conversación, no sé, con ruido se pueda pasar. Totalmente cortina. ¿Usted ha visto? ¿Son las que usan en los hoteles para...? Aislante, sí. Porque el tema es aislarlo lo más que se pueda. Pero hasta un muro que yo coloque, digna, máximo, hasta un muro, medio se oye. Cuando está bien ubicado, si el foco de atención, si el foco de atención es en la esquina, pantalla, lo que me gusta de este modelo es que sin yo quererlo, en un modelo así no tengo divisiones. Entonces, ¿qué pasa? Estoy gastando menos, porque lógicamente no tengo pasillo, no tengo pared innecesaria, no tengo demás. Lo otro que me gusta es que yo al tener esto acristalado aquí, pues entonces se siente grande el espacio. Si la punta de atención está de frente al cristal, pues yo veo hacia afuera y no me estoy dando cuenta. Entonces se siente más grande, que eso es lo importante. Entonces lo que estoy tratando de eso, aquí también, si el punto de atracción está aquí y yo mido hacia allá, se me siente más grande por aquí y por aquí. Es muy importante que sea del centro hacia afuera, porque el espacio es pequeño. Entonces ahí sí le voy a sacar valor. Si yo parto de Tequema, pásalo ahí, lo que yo estoy diciendo es que voy a construir primero el espacio que me deje más dinero. ¿Cuál es el espacio que me deje más dinero? Es la piscina. Entonces yo voy a tratar de arrancar, de colocar en el terreno, todo aquí, supongamos que es una persona, todo lo verde de abajo, toda la parte que es única aquí en la zona, y voy a comenzar a generar dinero por aquí. Con este dinero yo espero, entonces, construir el edificio por fuera, solamente, por fuera, y ya, de manera que construyéndolo por fuera, digna, yo pueda ir equipando el siguiente nivel por dentro, con lo que me genera el primer nivel. O sea, necesito ser así. Lo que yo genero aquí abajo, lo uso para meterlo aquí arriba. Y lo que genero aquí arriba y aquí abajo, lo uso para meterlo entonces aquí arriba. Y así voy hasta aquí arriba. De manera que el edificio vaya como creciendo con ustedes. ¿Pero qué necesito para eso? Necesito que todo el edificio se construya por fuera. O sea, el miedo de que no pueda ir mal, siempre va a estar. Entonces, ¿De qué manera mi edificio, la estructura que voy a hacer es lo suficientemente abierta para que me aguante un cambio con cero costo? Si yo tengo un primer nivel, esto es una persona, que es sencillamente abierto, es un espacio abierto, pues se puede convertir en lo que yo quiera. Ya sea en un colegio, ok, ya sea en un salón multiuso, ya sea en un comedor, ya sea en lo que yo quiera. Porque estoy apoyando el peso en una estructura y estoy haciendo en una planta un nivel totalmente libre, abierto, donde no me apoyo en los muros. Antes entendía que todos los muros tenían carga estructural. No, me apoyo en columna y lo hago abierto. Lo otro es que en el piso de abajo, esto que voy a hacer aquí abajo, este primer nivel, imagínense que es de la calle, solamente voy a construir la piscina, un acceso hacia arriba y todo lo otro verde. De manera que ese primer espacio puede ser mañana parqueo o puede ser mañana otra cosa. Me voy a adaptar, pero necesito saber que hoy, posiblemente, el dinero está por el colegio. Porque hay escasez de colegio. Gracias. 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 Gracias.